Entonces estamos en un nuevo video para el canal Os traigo Warzone Estoy jugando con Antonio y Crazy Freaky Canal de Crazy Freaky Locura Freaky, caeremos en los hangares Y para seguir el video Suscríbanse, den like, atienden la campanita Y comenten si quieren que los salude Y díganme su nombre Y compártanlo a sus amigos, hermanos Todo eso Para que aprendan más de mis videos Y se suscriban y lleguemos a los 50 Yolo, yolo, yolo Quedan 50 Equipos justos Hostia la gente que cayó allá Hostia la gente que cayó allá La gente Yo lo tengo hasta acá ni me voy para allá Es que voy a meter un ataque De precisión Meto ahí No me mata nadie Uy uno ha matido Confirmado Crack Me encanta me maté un man Bueno chicos empezamos a partear Nice Yo ya tengo M3 y M5 Yo creía que me había encontrado Alguien de caritas y le pegó No busco Pkm con balas Nos vamos a por ellos Quien dijo no El que diga no Si la verdad Porque en ese momento Ellos se acaban el contrato Ay yo no sé Creo que ya nos alcanza Creo yo A ver Mis cálculos no dan Nos faltan 800 Corre 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 Yol No tengo ningún arma para correr Se lo voy diciendo Yo llevo MP7 azul Y M13 No pues miren las armas que yo tengo para correr Una pkm y un franco Vamos Vamos Oh my god Oh my god Oh my god Una bisonte Es que Antonio Es que Antonio Es que Antonio Es ahí Es más cubierto Ah por ahí Yo está full Miren ya los vieron No Ah perdónenme Como lo dice el DJ Súbele 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 Mielo 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 Roto 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 La full baby Chequi 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 Oye el marechaca Es un gozo Es un gas Ay chiqui Ay chaca Chaca Ay chaca Un abrazo Toño Misión la eliminación Ayude Toño Toño Parse Toño Ayude Esto no ayuda En nada ¿Qué hizo Muertos Dos Muertos Dos Muertos Dos Muertos Dos Lleva cero kills Una Llevo una Yo me maté A uno Ah Usted está campeando Vos podés Vos podés Antonio ¿Qué más podés? Ya lleva dos kills Eso No Ya me mataron Chico Ay no mames Y eso sí Esos males no tenían plata Esos más pobres que pobrini Esos más pobres que pobrini Gabriací tienes muchísima luz Son 100 dólares Son un significante Esos 100 dólares nos pudieron haber dado la patria Lo único que no hay es placas Usted las robó todas Es que qué triste Misión la eliminación Cierto Ah Qué tristeza Toño Aquí había plata Miren Es que es allá Yo dije que acá Vamos aquí Ay 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 No les enfrentamos con pecho y cara Ay Yo soy estúpido Son dos Son dos Toño Son dos Asúmate Bueno 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 Pero Gabri No vaya a rusiar Por favor Gabri por favor No vaya a rusiar O sea Por favor No le di a ninguno con ese 4 Impresionante Y a ver por acá Tampoco a nadie Bueno Bueno No tenía ni a rusiar Oye Oye Sí Mira Ahí está la plata ¿Dónde? ¿Dónde está la plata? Muy poquita ¿Dónde? ¿Dónde? Ah ya lo vi Rápido No está en un juicio No está en un juicio Buena 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 Este sí tenía un brinco Toño mire Le dejo la plata y arriba Juan Y acá hay placas Toño mire No mire Le dejo la entrega Si quiere vamos Ni Dios va a ir Por su luta Toño Régalo pues Hombre Sí ya voy Primero el lutear Y luego el reanime No mentira Primero ese reanimar Y luego el reanime Lootear Bueno Entonces va a ir A la entrega Hágale Casi me compró Mi blindaje Casi Casi Es que nada Nada Bueno Cogemos aquí Agarra A dar un mano Hágale No pues Cuando no le vaya a Karen Oye Juan Es como usted sabe Ruso que dice ahí Prepiat Caracu Dos balas Dos balas Dos balas El que se está asomando Asomate Uy Gabriel Va puro saco O sea Yo le pegué dos balitas Y él ahí Tiri 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 Gabriel Si lo matan No es mi culpa Crack Si se fue Se fue Les cayeron No yo ya estoy arriba Se fue en buggy Se fue en buggy Se va Se va Ah no 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 Se baja Mire mire Mira pues O el kit es gratis O el kit es gratis El kit es gratis No 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 Yo mejor No 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 Yo ahí compro kit Por toda perro O sea Que susto Gabriel que se compró Oye Toño Le dejo plata Para UAV En la tienda De Coso La tienda De Superstore Oye Tiro Tiro UAV O no 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 Yo la tiré Oye Como se Va a unta No Si yo lo voy a coger Se me cura Juanes Se me va curando Si no se va a comprar Placas Oye Oye Para Superstore Pues vaya a comprarse Placas Juanes Yo le dejo Placas Juanes Pues usted tiene 200 y todo está Como a mil Es que Es que Es que Mire Son 200 200 Usted tiene 200 dólares Y todo está Mil pesos Es que Me curcían Ya me voy a What the fuck A estos manes Venga Como me dieron Uy Reventa Es el carro Suicidas de turno Uno se le bajó Ay Esa es la recompensa Mucho cagado Uy Reivame 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 No yo auto-reanimese Tenía auto-reanimese Te auto-reanimaron No lo reanimaron Vengan yo ¿Por qué madre Se estoy conduciendo? Me pegaron con un palo Con un palo Le pegaron Un francazo No 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 Ya casi se lo sé Lo pego Si No pero No pero Diciendo la verdad La verdad No tenía plata Hostia Tengo gente Oye Gabriel Ya terminó La liquidación Esa nepe Si A la doble Oye De mentiras Son cuatro Ante No porque no Haya Espera que Que ya viene A por ellos Vení Y Gabriel No creo que Está en el aire Toño Tengo que ir A esta tienda Toño Me detenga Toño ¿Usted qué hace Con su vida? A mí me empezó Me dio lag Y no me pude Matar Uy Tenían ataques ¿Quién se va a quedar ahí? Yo me compro UAV Oye Toñamos Gabriel Cierto que no lo reanimamos más No lo reanimamos Ni mierda Oye Caíte de placa No la tiro Oye Lag 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 Esperé Me quedó un ratito quieto Bueno ¿Y dónde estás? Quieto no es agachando ¿Eh? Toño Se va con la Galil Mira mi Peno Venta Peno Venta Toño Esa es la Galil Cambia de arma Cambia de arma Guacho Toño Toño ¿Puedes cambiar de arma? Ya cambié de arma Tengo la Galil De ordo Yo voy a por él Ahora pusimos a que Juanes Nos lo iban a matar Y va a decir Moral Orale Dislike Desactiva la campanita Uy fuerza vulnerable Que la pongo A mi MP5 ¿Listo? Tiene esas casas Y como es Subía allá arriba Allá Toca la del parkurista Juanes Dame bola Por un momento Vi gente Pero no Juanes Para que usted no se moría Cuando estaba eso ¿Cómo se llamaba eso? Liquidation Las cosas gratis Y eso ¿Tiene nueva V? No No Mi hijo La pobreza Que hay Actualmente Sí Doble plata Doble money 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 Oye si ese man va solo Va a ser Literalmente Una carité Vamos Dios Oye le están disparando El de la casa arriba Madre mía Doble xpxd Dios Ya vamos por raditos Oye hay gente En la casa arriba Ya me di cuenta Ya me di cuenta Hola Oh Dios Oh Dios Le vamos Una jornada Oye tiró Que esta de placas No No le vamos Toño No le vamos Toño No le vayas Toño Toño Que no Pueden tirar Una centex Oye venga que tiró Que esta de placas Reanimaron a alguien Por eso Venga ahí O sea si los manes se asoman Les vamos a dar Tras 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 Venga hoy después Vamos a esa tienda Y nos compramos Kitty Oh Dios Toño Rivalo Oh Jesus Christ A mi también me dieron Yo literalmente Desinstalaría este juego Y jugaría el Brawl Stars Uno casi Uno casi Crackeado En una skin Que nunca utilizaría Hola 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 Ajá Literalmente Cuando se va Va a estar Con novia Nunca Sí Iría Nos vamos Son maneras Tienen toda la posición Pero es que yo quiero matar Esas ratas Miren placa Yo ya yo Ah yo ya iba a decir Uy no Yo ya yo fui Donde le peguen Juan Yo los voy a coger Por aquí Adelantico Sí Y si mueren Nos lo reivimos Sabía que ser el conejito de indias Es lo mejor que pueda haber Porque cuando usted es conejito de indias Usted le da todo a Dios Cuando usted le da todo a Dios Pues Nosotros aprovechamos el boom Si usted es feliz Porque sigue vivo Ay se va Se va O a veces hay A casos extremos En que usted muere Y usted empieza a chillar Y empieza a gritar Feministamente Oye yo Y a la tienda Tuña a la tienda No yo Tranquilo Yo tengo silencio Y al monolítico Igual Esos manes Nos van a coger Una posición Que tú vas a decir Willyrex Oye yo Que me compró Gabriel Kit 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 Oye Oye Sabes que un ataque A racimo Está bien Sí Sí Métaselo Oye Está nada Tuña Métalos A la estación Ataque de racimito Para allá Estos son los del contrato Yo le escogí La posición A la bola Con la espalda Ríbase Puto mierdero Chicos No estoy comprendiendo Bueno Hasta que el video Ojalá Les guste Juanes Yo sigo vivo Juanes ¿Por qué no se nos ríe? Porque Yo estoy fuera De Igual 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 Bueno Chicos Ojalá Les guste Miren Bueno Chicos Ojalá Les guste Miren Recuerda Recuerda Aquel día Cuando Caes Bueno Chicos Se lo van a matar Ríame A Nuestra Recuerda Gabri Que la vida Es Una mariposa No Yo como Ella Yo la escribo Su canción Vamos a por Ellos Vamos a por Ellos Hola Hola Dame bola Yo corro Yo corri Estoy dando De la estación Con contrato ¿Cuál contrato? Usted ya tiró Un iniciado El El Que es en el cielo ¿Cuál se entrega? Ya ya caí No, no, no ¡Cuál se entrega rápido! Y se queda cambiando Un arbusto Ay no Yo no sé Yo voy a coger Cualquiera Mire Cogí la rama Metase ahí debajo Corra Corra Rápido 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 Venga 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 Cogí la rama Que le hayan a aparecer Tipos Toño Siga Siga Derecho No Por ahí No Derecho Por el puente Mamá Mamá Un cofre Un cofre Un cofre ¿Cuál es la tienda Más cerca? Corra Corra Se salió Top 7 Nos hicieron una emboscada Muy fea Nos rodearon No sé qué fue eso Bueno Hasta aquí el video Chao Chao Suscríbanse Like A la campanita Y chao 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 Chao